Y continuamos en nuestro espacio de entrevistas en esta emisión nocturna del sistema de noticias Claxcala con más invitados esta noche. También queremos agradecer a Julio Alberto Pérez Cuapio de la Oficialía Mayor de Gobierno y también ex ciclista profesional por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros, sobre todo por hablar de un evento que en próximos días se va a realizar en Claxcala, la competencia clásica ciclista Claxcala 2016. Coméntenos de qué trata. Pues es un evento ciclista que se va a hacer de dos días. Esta vez la llamamos clásica ciclista por ser únicamente de dos días. Tenemos todo el apoyo del gobierno del estado, en particular del licenciado Mariano González Arur, quien se ha interesado en el desarrollo de este tipo de eventos. Donde pues le agradezco mucho también la confianza por darnos el cargo, la dirección de este evento. Y que bueno, ahora estamos programando para 17 y 18 de diciembre. Para el sur de Tlaxcala se realizará una primera etapa, la segunda etapa para el centro de Tlaxcala, donde estaremos recorriendo los municipios de Tecralclauca, Nativitas, Santa Polona de Tecalco, Nopalucan, parte de Iztacuizla y Tepetitla de Lardizábal. La primera etapa arrancará de la zona Valquírico, que está en el municipio de Tecralclauca, perdón. Y tendremos una meta final exactamente en el acceso a Cacatla. Para concluir, un circuito de aproximadamente 123 kilómetros para la categoría LID, serán kilómetros menos para las categorías juveniles, pero estaremos terminando en el mismo lugar. El día domingo 18 estaremos con un circuito aquí en el centro de Tlaxcala, por las calles de Avenida Juárez, Boulevard, Revolución y Guillermo Valle, Libramiento Cotlán, Avenida Independencia, para regresar nuevamente al Zócalo de Tlaxcala. Será un circuito de 10, a realizar 13 vueltas, para concluir alrededor de 118 kilómetros. Este circuito está programado para el día 18 de 8 de la mañana a 11.30 aproximadamente, donde estaremos causando un cierre vial y que invitamos a la ciudadanía a tomar precauciones, a invitarlos a aplaudir la caravana ciclística. Y pues bueno, todos están invitados, cordialmente invitados para este evento de estos dos días. Son tres categorías las que participan. La categoría Elite y su 23, que son juntos, con una sola premisión, clasifican 20 lugares. La juvenil será la juvenil B con una premisión y la juvenil C con una premisión, con una bolsa total de 391 mil pesos, para premiar exactamente a 49 ciclistas aproximadamente. Estaremos realizando estas dos etapas con el apoyo del gobierno y tendremos el apoyo en seguridad de las instituciones de seguridad pública, Policía Federal, Protección Civil y la Secretaría de Salud. Y en algunos puntos también nos estará apoyando Cruz Roja del Estado. En la parte de los municipios también tenemos el apoyo. Hoy exactamente hubo una reunión de seguridad en el sur de Tlaxcala, en el municipio de Nativitas, donde nos han estado abriendo las puertas para dar la mejor seguridad en el evento. Y sobre todo que, pues bueno, están apoyando mucho por la parte de la organización, la parte de la seguridad, avisando a la ciudadanía, avisando a las comunidades en el sur de Tlaxcala para que pues también tomen sus precauciones el día sábado aproximadamente de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y pues bueno, para el centro de Tlaxcala también es que tomen precauciones de 8 de la mañana a 11.30 aproximadamente. Bueno, pues dos días de intensa actividad. Ya nos comentaba parte de las dependencias que van a estar precisamente también coordinando trabajos para, por supuesto, hacer de este evento también una convivencia familiar y por supuesto disfrutar de esta competencia clásica ciclista Tlaxcala 2016. Estos ya próximos días estamos a la vuelta de la esquina. Y finalmente, para quienes quieran seguir de fondo vaya este recorrido, quienes quieran tener mayor información nuevamente para los municipios donde van a estar cruzando esta carrera, donde pueden acceder a, bueno, accesar a esta información. ¿Tienen algún número telefónico, alguna página? Bueno, tenemos este, tenemos el, estamos en Facebook registrados como Vuelta a Tlaxcala. Muy bien. Para que consigan más información sobre los recorridos, sobre las categorías, tenemos el teléfono de oficina 4626961, donde pues podemos también darles información sobre este horario y recorridos, sobre categorías, sobre participación. Les podemos dar información, con todo gusto les podemos atender. Bueno, vamos a ver, estamos, estaremos realizando las inscripciones en el Hotel Yerox de Tlaxcala el día 16 de 9 de la mañana a 4 de la tarde, para posteriormente hacer la junta previa que se realiza para puntos técnicos del evento. Todo estará realizando en el Hotel Yerox, que nos dieron la oportunidad de estar trabajando también en las instalaciones del hotel. Vaya, pues esta es la información detallada para que vaya y participe. Finalmente, puede hacernos nuevamente la invitación para nuestro auditorio de Radio Televisión. Recordemos nuevamente los días donde se va a realizar este evento. Pues bueno, seguimos haciéndole la atenta invitación para que nos acompañen, para que nos acompañen durante los recorridos. La transmisión en Facebook en vivo, que también estará, los días de 17 y 18, sábado y domingo, en el sur de Tlaxcala el 17, el centro de Tlaxcala el 18, y pues bueno, en horarios de, sobre todo en el de Tlaxcala, del día domingo de 8 de la mañana a 11.30 de la mañana igualmente. Muy bien, y por supuesto el sistema de noticias Tlaxcala estará pendiente de esta ajusta deportiva. Agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche, Julio Alberto Pérez Cuapio, de Oficialidad Mayor de Gobierno, también ex ciclista profesional. Y recuerda en próximos días esta competencia clásica ciclista Tlaxcala 2016. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.